¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, ya maqueadito para salir a correr, que yo creo que hoy os daremos una exclusiva. Bueno señores, hacía mucho tiempo que no venía por estos lares y creo que hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo corriendo, últimamente más en bici, más en la offi, más en el rodillo. Y tocaba vídeo corriendo porque coño, ya era hora de empezaros a contar algunos secretillos que llevamos como desde antes de verano diciendo uy hay cuatro aventuras hasta fin de año, hasta enero hay muchas cosas y hay una aventurilla que es una cosa que estamos rodando y que hemos estado mucho tiempo haciendo hype. Bien, ya os podemos contar una cosa que aún es bastante secreta, aunque sea un chorro de prensa y todo, y de la que no os puedo enseñar muchas imágenes porque no me las han pasado ni a mí. Pero colgadas por ahí por el internet ya me he encontrado cosas tal que así. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Me llamo Valentín San Juan y creo que soy un tipo normal. Bueno, normal, solo que he aprendido a no rendirme. No sé muy bien si existe lo imposible o si es solo cuestión de actitud. Así que me he propuesto practicar los deportes más extraños, más brutos y por qué no decirlo, más desconocidos y descubrir así si existen realmente los deportes imposibles. Ahora ya el marrón es mío, ¿no? Es un deporte de mucho contacto. ¿Y aquí se vuelca? Te vamos a ayudar a volcar. Te metes ahí, te rascas las piernas, te rascas los cuádriceps, te duele todo. Llegará un momento que ya no sientas nada. Bueno, que parece que es una cosa fácil, que levantan la pelotilla y tal, pero que se tire de encima, que son unas bestias pardas. ¿Y aquí cuándo pitan falta, tío? Pues ahora, tío, falta. ¿Ah, sí? Tuya. Muchas gracias a todos. Dicen que el deporte es para mejorar como personas, así que tenéis que hacer mucho deporte aún. Deportes Imposibles. Próximamente, en exclusiva, en A&E. Sabéis que aquí en el canal normalmente vamos muy a la brava, siempre, ah, mira, estamos haciendo esto, estamos rodando este vídeo, estamos trabajando con tal marca para hacer un contenido, porque les estamos asesorando en contenidos o en creatividad o en estrategia para redes sociales. Y siempre lo anunciamos antes de hacerlo. Pero en este caso la cadena nos dijo, ech, grabemos todo, no digamos nada y ya lo haremos para el estreno. Y bueno, pues nosotros teníamos que respetarlo. Así que estos días os iré enseñando algunos trailers y sobre todo a partir de la semana que viene, que es el estreno, el jueves que viene, iré colgando material exclusivo en este canal y alguna cosa de los programas enteros que yo creo que también colgaremos. Pero bueno, de momento, aquí abajo dejo los links del Facebook y del Twitter de la cadena, que es A&E, y os voy enseñando cosillas. ¿Cómo estás, mi señora, bien? Me llamo Vanky San Juan y creo que soy un tipo normal. Bien, normal, solo que aprendí a no me desistir. Por eso propuse-me a practicar los deportes más extraños, más difíciles y, por tanto decir, más desconhecidos. Vamos a espalhar. Y así descubrí si existen o no desportes impossibles. Es una actividad complicada, tecnicamente es difícil. Pero tú practicas esto años. No, comecei ontem. Desportes Imposibles, exclusivo en el A&E. Esto que acabáis de ver o esto que iréis viendo se llama Deportes Imposibles. Y os puedo prometer que el nombre no engaña, ¿eh? O sea, les he pasado más putas que caen rodando todos estos deportes. Va en una tele que se llama A&E. Que es una tele internacional que también está en España y Portugal. Y en España y Portugal es justamente donde se va a emitir este programa. Todos los jueves por la noche. ¡Ay! ¿Dónde encuentro esto? Bueno, pues lo que tengáis Movistar Plus, los que tengáis la tele de Vodafone y todas estas plataformas digitales. A&E empieza el jueves que viene por la noche. Es un total de seis episodios esta primera temporada. Dura unos 25 minutos por episodio, pero en cada episodio pasan una de cosas. O sea, es una locura. Cada dos minutos cambias de escenario, cambias de deporte, cambias de personaje que te guía, cambias de todo. Siempre en exteriores, siempre con mucha locura, siempre con mucha adrenalina. ¿Y de qué va? A ver si puedo resumirlo. Va de una parte de reto, va de una parte divertida y va de una parte didáctica, ¿no? Divulgativa. La parte de reto es la típica parte de San Juan. Venga, va, va, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' lotes. Tengo 48 horas para aprender a hacer un deporte que hay gente que lleva toda la vida practicando. Y después de estas 48 horas practicando con gente o con disciplinas parecidas a ese deporte, al cabo de esos dos días rodamos un partido con gente que se dedica a eso, a ver si el San Juan hace mucho el ridículo, lo ha asimilado o es capaz de hacerlo. Y no matarse, claro. Parte divertida. Claro, hostia, son deportes complicados donde hace falta técnica, donde hace falta, joder, estar físicamente fuerte, pero sobre todo ser habilidoso. Yo como soy un poco patoso y disléxico, pues ya veréis que en el programa os vais a reír. También tengo que decir, hay algún momento donde veréis al San Juan llorando. Un solo programa, ¿eh? Me lesioné. No puedo decir más, pero era antes de una prueba muy, muy importante, que creo que todos sabéis cuál es. Guay, se me vino el mundo encima, aparte del dolor físico. Pero bueno, esto podréis verlo. Y por último, una parte divulgativa, porque estos deportes son probablemente, quizá no los más raros del mundo, pero deportes raros de cojones. A 80 kilómetros por hora y a 5 centímetros del suelo. ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos para allá! Son seis deportes. Aquí abajo dejo el link a la web del programa, para que veáis que son deportes raros, son deportes muy divertidos, son deportes muy exigentes, son deportes donde hay que tener una parte de habilidad, una parte de táctica, una parte de concentración. Son deportes muy minoritarios, seguramente no suenen mucho, y eso sí, algunos de ellos son deportes muy arriesgados. Primero, chessboxing. ¿Qué es el chessboxing? Pues tan fácil como que estás boxeando y en el siguiente round juegas partida de ajedrez. Boxeando, partida de ajedrez. Creo que era el subcampeón del mundo, Jonathan. Hicimos un combate, no puedo decir más. Sigo vivo, esto ya es muy importante. Siguiente deporte, hockey subacuático. O sea, piscina debajo del agua jugando a hockey. Para hacer esto tuve que aprender a apnea, hockey subacuático, concentración... Bueno, en fin, una locura. Kayak polo. Cágate el lorito. De repente estás encima de un kayak, con tus remos, tal, no sé qué, en una cancha de agua, mar abierto, y te vienen unos tíos, que son unos armarios empotrados, a chocar contra ti. Fútbol gaélico es una mezcla entre fútbol y rugby. Y os digo, hubo unas chavalinas de 15 años, de rugby femenino, ¿era? ¿Me pegaron una paliza? Bueno, me dejaron, vamos, pero fino filipino. Ultimate Beach Frisbee. Y, ojo que este engaña, porque, ah, lo del frisbee de toda la vida. Pues aquí es donde sufrí más por un tema de, en fin, de una lesión, de un tal, de un no sé qué. Creo que es el programa donde aparentemente había menos peligro, pero donde la podríamos haber jodido y bien jodida, hasta el punto que tuvimos que cancelar rodajes, volver semanas después, etc. Y quizá, no el que a mí me haya gustado más, porque me han gustado mucho todos, esqueletón. Esqueletón es, te subes encima de un artefacto, vas así, la cabeza por delante, un casco, unos guantes y una chaqueta de moto, y bajas por una carretera, a una distancia así del suelo, a 80 kilómetros por hora, derrapando, haciendo curvas, intentando seguir vivo. Una auténtica fucking pasada. Entonces, esto se llama Deportes Imposibles, y así me ocurre la típica pregunta, ¡Oh! Y los que no veamos la tele, ¿qué hacemos? Coño, bueno, pues primero intentad ver la tele, que para eso hemos hecho un programa para tele, con una productora gallega, que es Daruma, con Rubén, con Gaspar, con Noé, con Perico, con Adrián, con Pablo, con Juan, nos hemos reído mucho, y hoy he aprendido también a trabajar más en equipo, y es cierto, muchos diréis, ¡Uy! San Juan, este no es el tono habitual. Bueno, pues porque es una cosa coral, donde mandaba a otra gente, y donde yo intentaba dar lo mejor de mí mismo, y la verdad es que he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, y bueno, al final siempre vamos ahí con Horatius, y con Pela, y con Guillem a lo loco, o con Borja, o con Merced, o tal, y aquí, bueno, el hecho de ir con más gente, con preproducción, con unos medios distintos, etc., creo que ha servido para aprender mucho en esta primera temporada, cosas que seguro que mejoramos en la segunda. ¿Se verá online? Yo cada semana iré colgando cosillas, seguro, porque me han dado permiso para tener todo el material, y poder hacer mis montajes, hacer mis ailes, enseñar cosas, hasta ahora no podía, pero a partir de ahora ya voy a poder, y capítulos enteros, bueno, va, ya hablaremos con la cadena, a ver si se, pero coño, ya que los jueves, a partir de este jueves que viene, en E&E hay deportes imposibles, hashtag deportes imposibles, hombre, pues hacer el esfuerzo de poner sus un rato a la tele, que creo que merecerá la pena. Lo mejor de todo, se ve que han fichado de presentador a mi hermano con un lifting, y en una sesión de fotos de Ana Obregón, mira, mira la foto promocional que había. Hombre, señores, ¿qué pasa? ¿Que no me veis suficientemente guapo? ¿Que me tenéis de retocar? Anda que os voy a dar pal pelo. Venga, señores, jueves que viene, día 3, fucking deportes imposibles. Voy a seguir corriendo.